Eres la luz de mis mañanas Eres mi sol particular Eres como un fin de semana Y mi alegría es tuya y nada más Y yo seguiré Fiel a tu piel Y me da igual que sea de noche o sea de día Contigo hay fiesta en cualquier lugar Porque yo bailo al son que toques toda la vida Contigo quiero, quiero siempre estar Bésame una y otra vez Bésame una y otra vez Bésame una y otra vez Eres labios de miel Labios de miel Labios de miel Mi chiquitita, la más bonita Lo que este loco enamorado necesita Tú eres mi novicita, tú eres mi favorita La que desvela el barrio con su cinturita Mi chiquitita, la más bonita Lo que este loco enamorado necesita Tú eres mi novicita, tú eres mi favorita La que desvela el barrio con su cinturita Y me da igual que sea de noche o sea de día Contigo hay fiesta en cualquier lugar Porque yo bailo al son que toques toda la vida Contigo quiero, quiero siempre estar Bésame una y otra vez Bésame una y otra vez Bésame una y otra vez Otra vez Mi chiquitita, la más bonita Lo que este loco enamorado necesita Tú eres mi novicita, tú eres mi favorita La que desvela el barrio con su cinturita Y me da igual que sea de noche o sea de día Contigo hay fiesta en cualquier lugar Porque yo bailo al son que toques toda la vida Contigo quiero, quiero siempre estar Bésame una y otra vez Bésame una y otra vez Bésame una y otra vez Labios de miel Y me da igual que sea de noche o sea de día Contigo hay fiesta en cualquier lugar Porque yo bailo al son que toques toda la vida Contigo quiero, quiero siempre estar Bésame una y otra vez Bésame una y otra vez Bésame una y otra vez Labios de miel Otra vez Otra vez Bésame una y otra vez Labios de miel ¡Gracias!